Cuba Información El gobierno de Estados Unidos dispara contra todas las fuentes de ingreso de Cuba. Turismo, remesas, servicios médicos, amenaza a inversores extranjeros y torpedea las llegadas de combustible. Ahora, con turismo cero debido a la pandemia, las colas y la escasez se han agravado en la isla. ¿Es el bloqueo única y exclusiva a causa de ello? No, pero sí la principal. Como dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cualquier país capitalista de América Latina habría colapsado en pocos meses de tener un bloqueo similar al de Cuba. En estos días vemos largas colas también en Estados Unidos. Son para acceder a comida gratuita, es decir, la que no está regulada por la oferta y la demanda, y otras colas impensables en Cuba, para recibir atención médica incluso para los enterramientos. Hace unos días, otra imagen recorría el mundo, procedente de otro país capitalista, pero en este caso del sur, El Salvador. Allí su gobierno, aliado de Estados Unidos, mostraba cientos de reclusos humillados y hacinados como animales. Miembros de bandas criminales en realidad, y aunque la prensa nunca lo diga, son productos directos del sistema capitalista, el que sin revolución le tocaría a Cuba, donde a pesar del bloqueo y la escasez, no existe crimen organizado, ni reos exhibidos como animales, ni colas de cadáveres sin enterrar, ni personas enfermas sin atención médica. Y que, bloqueada y sin recursos, envía cooperación médica allá donde el capitalismo fracasa en garantizar el primero de los derechos humanos, la vida. ¡Gracias!